El Málaga llega con 50 puntos y lógicamente podemos igualar, sería un gran paso para nosotros, pero yo creo que tampoco tienen la salvación matemática, así que me imagino que vendrán a competir aquí para poder lograrlo y va a ser un partido duro seguramente, como fueron los dos que jugamos en enero y esperemos que un partido complicado donde si conseguimos los 3 puntos llegaremos a los 50 y estaríamos más cerca de esa salvación. Hombre, sí, es verdad que en casa nos está costando, pero teniendo dos partidos el otro día conseguimos sacar la final que teníamos y el lunes tenemos mucha ilusión de sacar los 3 puntos, de llegar a los 50 puntos y de poder dar un poco más de tranquilidad a nuestra gente. Bueno, la valoración yo creo que es compleja, porque el equipo ha sido una montaña rusa, lógicamente buena tampoco puede ser, porque el equipo seguramente o el club pretendía estar más arriba, pero bueno, creo que por lo demás el equipo ha trabajado bien durante todo el año y hay veces aunque trabajáis bien los resultados no se dan por diferentes motivos y en este caso intentaremos cerrar la temporada lo antes posible y ya pensar en la que viene. Bueno, lógicamente cuando estás en la situación en la que estás, que es menos agónica que el año pasado, gracias a Dios, el equipo ha hecho cosas mal durante el año y eso yo creo que es bueno analizarlo a final de temporada, sentarse en la mesa, verlo bien y bueno, a partir de ahí sacar conclusiones y intentar mejorar las cosas para la temporada que viene. Bueno, eso seguramente son preguntas que no son para un jugador, ¿no? Un jugador lo que tiene que limitarse es a entrenar, a intentar estar disponible durante todo el año e intentar hacerlo lo mejor posible, ¿no? Pero a nivel de proyección de club y de estructura y de objetivos creo que es algo que hay que proyectar desde el principio de temporada y bueno, no ir sobre la marcha, ¿no? Entiendo, ¿no? Pero bueno, eso son cosas que yo creo que es más de estructura de club como cualquier club y no le corresponde a un jugador, ¿no? A ver, el jugador público, que lo va a volver el público en ciertos estadios, ¿no? Que tampoco, que bueno, a ver, a nivel personal tampoco entiendo muy bien, ¿no? Que en una liga que llevamos 38 jornadas pueda volver el público en ciertos estadios y en otros, ¿no? Cuando ha habido fútbol hasta hace poco en distintas categorías y había espectadores también, ¿no? Y al final nosotros en el Tartiere con un estadio de una capacidad que será de los que más tiene en segunda división, ¿no? Que no pueda entrar a la misma gente que en el campo del Lugo, por ejemplo, ¿no? Resulta un poco inimaginable, ¿no? Pero bueno, al final son decisiones que vienen desde arriba y bueno, ojalá, ¿no? Pudiera la gente, en nuestro caso del Tartiere, que es algo que a mí me compete, pues poder ver algún partido aquí a final de temporada y por lo menos poder disfrutar con ellos. Bueno, al final el público es lícito, ¿no? De recibirte de la manera que ellos quieran, ¿no? Pero bueno, entiendo que después de un año y medio sin ver el fútbol creo que reinaría esa ilusión, ¿no? De poder ver otra vez a los jugadores y ver un partido de fútbol y por lo menos tener ese plan, ¿no? De fin de semana, de poder ir al fútbol, de ver jugar un partido, de vibrar con el deporte, que creo que es lo que todos queremos. Bueno, lógicamente creo que el míster me ha dado mucha confianza y yo he tratado de volvérsela a él, ¿no? Y en ese caso creo que, bueno, que el míster están haciendo un buen trabajo. Yo creo que, bueno, ya comentaba antes, ¿no? Quizás los resultados no han sido los que esperábamos, pero el trabajo durante el año en el Recreation creo que ha sido muy bueno y cualquier jugador de, no sé, creo que de la plantilla sabe lo bien que hemos trabajado durante el año, ¿no? Es verdad que, bueno, igual hay que cambiar ciertas cosas, pero bueno, por mi parte creo que el trabajo ha sido bueno durante el año y que seguro que lo haría fenomenal.